Música Sean bienvenidos al noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro por las pantallas de Prumar Televisión quien nos acompaña en esta oportunidad Valentino Viedo En esta presente emisión ofreceremos detalles del cierre del proyecto de la asignatura Tecnología de la Comunicación 4 realizado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Social en nuestra sede en Lujano Música En la sede de Lujano de la Universidad Fermín Toro se llevó a cabo la presentación de los proyectos finales por parte de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social con motivo del cierre semestral Para ello tuvieron un largo trayecto en la producción de diferentes contenidos cinematográficos que contaron con la orientación de su docente Fredixa González Esta es la clase de cierre de las tres asignaturas Tecnología de la Comunicación 4 que es Cine Documental Producción Televisiva y Producción Cinematográfica Siempre trato de que esta actividad sea integral donde todos puedan participar y mostrar sus proyectos y sus producciones Cada sección tiene un proyecto final diferente que resume todos los conocimientos y las prácticas que hicieron durante todo el semestre Para esta actividad, los estudiantes de la asignatura de Tecnología de la Comunicación 4 presentaron sus cortodocumentales con una temática escogida por cada uno de los grupos donde reflejan sus diferentes perspectivas Fueron tres los contenidos presentados que demostraron los conocimientos adquiridos en la materia Bueno, el proyecto de nosotros es un cortodocumental En mi grupo hicimos la entrevista al fotógrafo Teni Valero dio clases aquí, profesor de aquí y bueno, fue una experiencia muy chévere porque aparte de nosotros tuvimos la oportunidad de grabar en el estudio de Teni entonces se nos hizo como mucho más fácil Por otro lado, los alumnos de producción cinematográfica dieron a conocer sus fashion film es decir, sus productos audiovisuales centrados en una marca asignada por la profesora En mi caso, a mi grupo le correspondió la marca Bulgari es una marca de joyas se caracteriza mucho por usar culebras o serpientes entonces era como que muy atrevido sin embargo, una de las peticiones de la profesora a lo largo de la carrera siempre fue adaptarnos a la marca o en el caso del videoclip, al artista entonces es algo muy importante a tomar en cuenta Te lo puedo resumir en tres palabras que es lo que te decía al principio La primera, pasión porque esto lo realizamos con muchísimo amor Segundo, el ser integral porque son muchas características que aglomeran todo lo que estamos haciendo no solamente en esta actividad sino en las tres que venimos realizando con la profesora en producción y la tercera que es amor porque a partir de allí es que no solamente esto queda para una materia sino para toda la vida Fue un proceso bastante complicado bastante arduo, mucho trabajo, semanas, meses todo para hallar y hacer realidad un buen producto algo que se distingue de lo que es la Universidad Fermitore en hacer productos de calidad material excepcional y en esta oportunidad le agradezco enormemente a la profesora Freditza porque realmente nos dio mucha interpretación libre pensamiento para realizar nuestros proyectos y eso es una de las motivaciones que le dan a los estudiantes que puedan realmente hacer su arte a su manera y a su estilo y así mismo seguir ciertos parámetros para llevar a cabo la asignatura Este tipo de actividades permiten a los futuros comunicadores sociales convertirse en periodistas integrales gracias a que combinan los diferentes conocimientos suministrados durante el semestre Quien reportó para ustedes, María Ángel León, Noticiero UFT Seguidamente veremos la rueda de prensa cultural organizada dentro de los espacios de la Universidad Fermintoro por el movimiento dancístico del Estado Lara Bajo el abrigo de nuestra divina pastora entrego a nuestra maestra Mary Johnson el profesor William Johnson a la maestra Luisa Suárez a la doctora María Alejandra Quevedo y al señor Giovanni Márquez el movimiento dancístico del Estado Lara para proseguir bajo sus objetos y fundamentación filosófica los postulados de evolución, apoyo, sinceración, justicia y buenas convivencias en pro del colectivo danzario de nuestro insigne Estado Lara Bueno, ante todo, quiero hacer un llamado a todos los movimientos dancísticos que se unan a Modelara porque de ahí vienen futuras cosas muy importantes y buenas para el Estado Lara y Venezuela porque considero que el mundo dancístico necesita muchas personas y profesoras que orienten lo que es la danza nacionalista aquí en Venezuela Estamos retomando el movimiento como tal porque ellos en su etapa fundacional generaron un trabajo desde lo social desde la línea de acción, de investigación de difusión y de promoción de la danza y nosotros asumimos la responsabilidad como nueva directiva de mantener esa línea de acción, esa visión y esa misión actualmente Modelara tiene pensado establecer una articulación tanto con los organismos gubernamentales como con los organismos no gubernamentales y principalmente con todo lo que es el espacio del área de investigación y el área de formación Nosotros de verdad que estamos muy contentos de establecer esta articulación con la Universidad Fermín Toro ya que parte de las propuestas que nosotros tenemos establecidas son talleres de formación son diplomados y el tener el aval de una universidad de tanto prestigio y de tanta credibilidad dentro de lo que es nuestra región un centro occidental nos permite a nosotros que las personas asuman esto de una manera segura afianzando su inversión por decirlo así en lo que sería el trabajo de la danza tanto en la investigación la formación, la difusión y la creación a través de un organismo como la Universidad Fermín Toro Y personas voy a ejercer con toda la humildad y la pasión y el amor el cargo de la Secretaría General de la organización Las actividades que tenemos en Modelara posteriormente es visitar primero visitar a cada una de esas personas interesadas en formar parte de esta organización lo otro es estamos consolidando una reunión masiva para que las personas se puedan hacer el proceso de inscribirse formalizar la inscripción y el registro dentro de esta organización de carácter gremial que va a estar apoyando y haciendo un acompañamiento integral completo de todo lo que tiene que ver con con lo que se ha mencionado en esta rueda de prensa que tiene que ver con la parte de por supuesto la asesoría el acompañamiento en la parte formativa Vamos a nuestra primer corte comercial y ya regresamos con el noticiero UFT ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta con el noticiero de nuestra casa de estudios superiores A continuación nuestro compañero Julio César Hernández nos brinda una entrevista realizada el licenciado Moisés Hernández director de pasantías de la Universidad Fermín Toro quien nos da información acerca del proceso de pasantías próximo a empezar dentro de nuestra institución sean bienvenidos a entrevistas UFT quien nos estará acompañando en esta oportunidad Julio César Hernández en esta ocasión estaré conversando con el director de pasantías licenciado en administración y contaduría Moisés Hernández mucho gusto placer saludar actualmente soy director de pasantías y bueno entre mis funciones pues está planificar todo inherente a pasantías de esas tres sedes que van desde el seminario de inducción a la pasantía que es el primer punto que el estudiante debe tener en cuenta antes de realizar su proceso más que una materia es un requisito de carácter obligatorio y se inicia pues con una inscripción un trámite una planilla y lo que generalmente genera confusión en el estudiante que lo relacionan como una materia y no es una materia la inscripción no se hace por control de estudio sino por nuestro departamento o coordinación en su defecto se necesitan una serie de requisitos y una vez que el estudiante llena la planilla con los requisitos nosotros le vamos indicando a través del teléfono o correo electrónico cuando va a ser iniciado el proceso del seminario interesante licenciado ya que nos explica estos pasos a seguir para hacer las pasantías también quiero que nos comente acerca de la acreditación de pasantías a aquellos estudiantes que tienen experiencia laboral coméntenos acerca de eso aquellos estudiantes que ya están laborando que están ejerciendo su área es muy importante mencionarlo pueden optar por la solicitud de acreditación de pasantías por experiencia laboral para ellos es necesario llenar una forma un formato se le solicitan una serie de requisitos pero es indispensable que el estudiante tenga alrededor de tres años cotizando en el seguro social y que su experiencia laboral también tenga esa misma cantidad de tiempo es decir que el estudiante tenga ejerciendo en su área alrededor de tres años como mínimo de manera ininterrumpida o si el estudiante ha avanzado de un empleo a otro que ese periodo de cesantía en el que él dejó un trabajo y adquiere el otro no sea mayor a seis meses para que de esta manera se le pudiese hacer una sumatoria y si tiene tres años o más la acreditación procede una vez que el estudiante nos llena la solicitud con todos los recaudos nosotros iniciamos un trámite administrativo junto con la dirección de escuela a su vez el director de escuela va a analizar ese trámite y si considera pertinente más requisitos que sustenten el trabajo del estudiante se lo hará saber posterior a esto el director de escuela en consejo con jefe de departamento y el decano decidirán si se aprueba o no el proceso de la acreditación del estudiante si es positivo se nos notifica a nosotros se nos devuelve el expediente que nosotros armamos en un principio y se procede a la transcripción de nota del estudiante entendido este punto acerca de la acreditación de pasantías a los estudiantes que tienen experiencia laboral también quisiera preguntarle acerca de cómo la dirección de pasantías ayuda a los estudiantes a ubicarlos en las diferentes empresas aliadas a la universidad ok Julio una vez que el estudiante aprueba el seminario de inducción a la pasantía ya está en la capacidad de realizar su proceso para ello es necesario una carta de postulación que como le comentaba en el bloque anterior por temáticas de la pandemia la carta se encuentra en el aula de cada carrera el estudiante debe llenarla con sus datos los datos de la carrera y consignarla ante la dirección o coordinación de pasantía junto con eso nosotros le hacemos llegar a las empresas los requisitos que debe contener la carta de aceptación pero también es importante mencionar que hay tenemos estudiantes que aprueban el seminario pero aún no tienen donde llevar a cabo su proceso es por ello que nosotros contamos con una serie de aliados empresas instituciones organizaciones y fundaciones que siempre están dispuestas a darnos el apoyo para la asignación de estudiantes y llevar a cabo su proceso por lo general los estudiantes en ese aspecto son un poco autónomos ellos buscan pero para quienes no tengan nosotros tenemos la disponibilidad siempre nos llaman o nos escriben por correo preguntándonos nosotros hacemos el enlace y si la empresa está dispuesta a aceptarnos los pasantes pues hacemos el trámite de lo que es la carta de postulación y los requisitos que debe tener la carta de aceptación de la empresa entendido este punto licenciado quisiera que por otro lado nos comente acerca de las inquietudes que tienen los estudiantes de derecho que cada año hacen la pregunta que si en la carrera de derecho se hacen pasantías entonces es bueno y propicio que aclare este asunto ok Julio tu pregunta es bastante interesante pues si tenemos estudiantes de derecho alrededor de cuarto año que siempre nos llaman o nos escriben con la inquietud con respecto a realizar pasantías es importante aclarar que según pensó un estudio de la carrera de derecho esta no lleva a cabo pasantía sin embargo a través de la escuela hay un proceso similar pero es de carácter interno el estudiante debe llamar o dirigirse a la escuela de derecho y solicitar información respecto a ese proceso similar que si bien es cierto no tiene que ver con pasantías vuelvo y repito es similar licenciado siguiendo en la misma línea quisiera que les aclare a los estudiantes que están fuera de nuestro país cómo pueden ubicarse al hacer las pasantías con respecto a ese tema los estudiantes por lo general que están en el extranjero ellos son un tanto autónomos ellos van ubicando el sitio la organización la empresa donde llevar a cabo sus pasantías sin embargo tenemos una modalidad de pasantías online que antiguamente llevábamos a cabo antes de la pandemia hay empresas acá en el país que están dispuestas a prestar el apoyo para que el estudiante lleve a cabo su proceso de manera remota también hay empresas en el extranjero que trabajan de la misma manera y el proceso es muy similar solo que se hace de manera online los tutores académicos que son los encargados de llevar a cabo las evaluaciones del estudiante utilizan herramientas audiovisuales para poder monitorear el desempeño del estudiante bien sea videollamadas por Zoom a través de conferencias dependerá de la dinámica del profesor que va a evaluar cuál es el medio más acorde para evaluar al estudiante con esta información licenciado quisiera agradecerle por aceptar la invitación a entrevistas UFT muchísimas gracias a ustedes Julio y a UFT Televisión por la invitación también agradecido por la sintonía de ustedes que están allí atentos a entrevistas UFT y al noticiero de la Universidad Fermín Toro quien nos estuvo acompañando Julio César Hernández vamos a una segunda pausa comercial y al volver continuaremos con el noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro de la Universidad regresamos con más de su noticiero UFT en este segmento Ariadna Piña nos presenta un micro en conmemoración al maestro Simón Díaz de igual forma veremos un micro especial en celebración a la llegada de los carnavales de la mano de nuestra compañera Jailin Zambrano pronto se cumplen nueve años del fallecimiento de una de las figuras más importantes de la historia venezolana Simón Díaz conocido por su extensa y exitosa carrera artística la cual trajo consigo increíbles composiciones y brindó grandes aportes al folclore venezolano ganándose el título del padre de la música venezolana por esta razón hoy honramos su legado contando su historia y aportes a nuestra cultura Simón Simón Narciso Díaz Márquez nació el 8 de agosto de 1928 en el estado de Aragua fue el hijo mayor del matrimonio de Juan Díaz y María Márquez de Díaz su formación musical se originó en casa donde su padre lo animó a tocar el 4 al tiempo que le enseñó a componer y cantar boleros tras la muerte de su padre en 1940 se traslada a San Juan de los Morros donde logra culminar sus estudios de primaria recibiendo formalmente sus primeras lecciones de música con el maestro Ramón Siegler a los 17 años consiguió ser atrilero de la orquesta Siboney y al poco tiempo incursionó como cantante de boleros en la misma orquesta en 1949 se trasladó a la capital venezolana para inscribirse en la escuela superior de música de Caracas donde tuvo como tutor al maestro Vicente Emilio Sojo quien lo ayudó a avanzar en su formación musical en 1963 Díaz conoce al músico compositor y productor Hugo Blanco al año siguiente sale a la venta su primer disco como solista titulado Ya Llegó Simón donde se incluye el éxito El Superbloque que sirvió para afianzar la naciente popularidad del intérprete de la colaboración de Díaz y Blanco surgieron 16 álbumes de larga duración que incluyen grabaciones de salsa y gaitas no obstante su pasión no se limitaba a la música ya que a mediados de 1950 Díaz era conocido en todo el país por su programa de radio El Llanero Posteriormente incursionó en el cine y la televisión comenzó a la par que su carrera de cantante con el programa La Quinta de Simón Durante 1980 nació el programa que muchos consideran como el más exitoso Contesta por Tío Simón y de aquí sale su apodo más icónico sus programas continuaron hasta 1990 A través de su show el tío Simón promovió la música y las tradiciones venezolanas Asimismo Simón contó con varios largometrajes donde le asignaron papeles humorísticos y dramáticos Su impresionante carrera permaneció por más de 50 años y tuvo una gran influencia en la cultura venezolana especialmente en el ámbito musical no solo por su contenido lírico sino también por sus alegres ritmos que mezclan sonidos folclóricos tradicionales con modernos Simón Díaz falleció el 19 de febrero de 2014 debido al grave deterioro de su salud sin embargo el tío Simón logró ser un ícono para los venezolanos y uno de los compositores populares más valiosos y universales de América Latina convirtiéndose así en una pieza indiscutible de la historia de la música popular tanto en Venezuela como en el resto del mundo quien reportó para ustedes Ariadna Piña de todas las festividades del año hay una que no se puede comparar solo hace falta saber que tiene muchos colores disfraces máscaras música y entusiasmo por parte de quienes los celebran es por ello que hoy hablaremos sobre los carnavales soy Jailin Zambrano acompáñenme el carnaval es una festividad anual que se celebra entre los meses de febrero y marzo variando su fecha ya que esta marca el inicio de la cuaresma cristiana la palabra carnaval tiene su origen en latín carnem lavare que significa abandonar la carne que posteriormente se convirtió en carne vale o adiós a la carne el origen de esta festividad tiene varias variantes se dice que tiene sus inicios en las antiguas civilizaciones siendo estos quienes celebraban ritos antiguos de naturaleza carnal o carnes tolentos con el uso de máscaras y vestimentas adornadas fuera de lo común otras historias nos dicen que tiene su origen en la edad media que gracias a la expansión del cristianismo llevó esta fiesta a muchos lugares de américa en la actualidad las formas para celebrar el carnaval varían de acuerdo a cada país ya que al unificar las tradiciones de la localidad con las características de la festividad hacen de este un espectáculo único y representativo en cada país por su parte en el folclor venezolano el origen del carnaval se remonta a los tiempos de la colonia celebrándose por medio de juegos rudos con bombas de agua polvos de colores y otros las celebraciones del carnaval en venezuela son realmente excepcionales con eventos como las fiestas de la carne en puerto cabello las fiestas del rey momo en maturín el carnaval taurino en mérida las fiestas de disfraces mamarrachos y viejos en el estado zulia y los desfiles con parsas carrosas y bandas musicales en barquisimeto siendo el más icónico de todos el carnaval del callao el cual fue declarado patrimonio de la humanidad por la unesco y no solo son los eventos en nuestro país ya que hay varias tradiciones que nos representan como venezolanos tal es el caso de los mediopintos los diablos las madamas las negritas del carnaval y el calipso aunado a las comparsas carrosas y desfiles para las familias que salían a las calles para presenciar los desfiles en cada rincón del mundo hay un pedacito de esta hermosa festividad siendo todas absolutamente únicas e inigualables desde localidades como venecia en italia colonia en alemania barranquilla colombia hasta llegar al inigualable río de janeiro brasil son fragmentos que muestran y exaltan cada cultura y que les permiten disfrutar buenos momentos a todas las personas quien reportó por ustedes yaylin zambrano hemos llegado al final de su noticiero uft por las pantallas de promar televisión les recordamos que para cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos en nuestras redes sociales instagram arroba uft punto ve y nuestro correo electrónico televisora punto uft arroba gmail punto com será hasta una próxima ocasión quien nos estuvo acompañando en esta presente emisión valentino viedo a Gracias por ver el video.